Como se supone que eso a mi me consuele Mi vida se descose como un viejo suéter No hay luz en mi futuro, solo es gris y tan opaco Porque no me sentiría desimplado Como se supone que eso a mi me consuele Mi vida se descose como un viejo suéter No hay luz en mi futuro, solo es gris y tan opaco Porque no me sentiría desimplado